Lirico en la casa La rebalosa, la rebalosa La rebalosa, la rebalosa Tú le das comida y lo que quiere es otra cosa Y que es lo que ella quiere Dico lo que ella quiere Rebalosa, rebalosa, rebalosa A ella le gusta que le tiren billetes Las demás se mueven cuando ella le mete La chapa que tiene cualquiera promete Si tú no tienes chavo, manito, vete A ella le gusta que le tiren billetes Las demás se mueven cuando ella le mete La chapa que tiene cualquiera promete Si tú no tienes chavo, manito vete Rebalosa 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 Cuando tú bailas la disc o la rebosa La cintura que tú tienes peligrosa Hace que te vean como si fuera una diosa Tu plantes no te gusta que te apaguen Tu andas con los tuyos, no te gusta que te paguen T'or es callaita y es la misma vez salvaje Quiero que te prenda y que pierda los modales La revalosa, la revalosa Tú le das comida y lo que quiere es otra cosa La revalosa, la revalosa Tú le das comida y lo que quiere es otra cosa Pico lo que ella quiere Dow Jones Mi, 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 mi La chapa que tiene, cualquiera promete Si tú no tienes chavo, manito, vete Ella le busca que le tiren billetes Las demás se mueven cuando ella le mete La chapa que tiene, cualquiera promete Si tú no tienes chavo, manito, vete Eh, vete, si tú quieres vete Si no te ponemos tus cohetes A mí no me roncas de que tú tienes billetes Yo no cojo a esa, no buscas que la campesina apriete Aquí nosotros no jugamos Yo cuarto lo desbaratamos No me vengas con esa disca que tú tienes Esos niveles, ya lo pasamos Aquí nosotros no jugamos Yo cuarto lo desbaratamos No me vengas con esa disca que tú tienes Esos niveles, ya lo pasamos La rebalosa La rebalosa Tú le das comida Y lo que quiere es otra cosa La rebalosa La rebalosa Tú le das comida Y lo que quiere es otra cosa Dica lo que ella quiere Mirico en la casa A.K.A bajo perfil Ay yo Gaston Es mi Luciano Usted lo que tiene en calama en mi banda, eh Que yo no ando en gente Yo lo que ando es haciendo música Internacionalizando la vuelta Dímelo Talala Record Adriatico Dile que con nosotros no Dj la zona Controlando la zona Prende ahí Dime Adri Simplemente estamos trabajando A un sistema más allá de lo normal Dime Adri Dime Adri Dime Adri Dime Adri Gracias.